La pronta respuesta de los cuerpos de seguridad, quienes a través de la tecnología son avisados ante un probable ilícito, dan como resultado los casos de éxito, que en esta ocasión evitó un robo a comercio. Como parte de la ejecución de estrategias de prevención en los municipios de la región Soconusco de la entidad, monitoristas del centro de detención de llamadas de emergencia pertenecientes a la dirección estatal de control, comando, comunicación, cómputo e inteligencia C4I, realizan patríocas virtuales sobre la 6ª avenida Norte y 9ª calle Poniente de la colonia centro del municipio de Tapachula. Es en punto de las 2 horas o en 42 minutos de la madrugada, cuando los operadores detectan la presencia de dos personas quienes observan a las afueras de un comercio. En segundos, uno de ellos se inclina para que la otra persona se coloque en sus hombros y lo auxilie para subirse al balcón del establecimiento. Lo que propició dar aviso a las autoridades, quienes se dirigen al lugar de los hechos, mientras tanto las cámaras de vigilancia siguen observando el suceso, notando que las personas señaladas se arrojan objetos presuntamente sustraídos del interior del inmueble. A tan solo instantes y guiados por los operadores del C4I, las fuerzas del orden público arriben al lugar de los hechos para realizar a estas personas el control preventivo de detención de acuerdo a los protocolos de actuación, con la finalidad de presentarlos ante la autoridad del ministerio correspondiente y de esta forma les brindar responsabilidades conforme a derecho.